Ok, pues les mandamos otro corrido totalmente inédito, amigos de Grupo Sin Control Vamos a enviarles el corrido, titulado El Corrido del Trébol, vámonos Yo soy de buena suerte, soy un amigo sincero Para que todos sepan, me conocen por el trébol Ahorita andamos fuertes como hueso y la cosa seguirá Estamos en la empresa del apellido Guzmán Tengo muchos amigos que están en buenas y malas También los de mi equipo atacamos de volada Siempre no viene el tiro y arremango ante cualquier situación Porque para este jale se ocupa mucho valor Para armar la parranda es cuestión de una llamada Pero para la chamba nos tendremos de volada Traigo la camiseta de un bajito que dos veces se peló Aquí estamos bien firmes, mis respetos pa'l viejo El pano es buen amigo, mi confianza se ha ganado También la de Alfredito y la de Iván Archibaldo Esos son los dos ases que debajo de la manga cargo Ya saben que cargo garra ya que andamos al millón Somos de la familia del doctor veterinario El viejo no es mi tío pa' que se anden con cuidado También caló la banda, las guitarras y también el alcohol Y traigan las plebitas para armar un buen fiestón Saludo a una persona muy importante en mi vida Es la buena del cuento, ella es mi madrecita Mi padre es un ejemplo, aunque el viejo hoy se encuentre en prisión Afuera se le extraña el bando pito a don Traulón Al mito mis hermanos con el güero y con el prieto Aquí está su carnal por si se meten en aprietos Ahora sí me despido mis amigos, aquí andamos al millón El trebol de la suerte, gente de Iván el Mayor El trebol de la suerte, gente de Iván el Mayor